Creemos que hoy es un día extraordinariamente importante, pero es el primer día importante de muchos e importantes días que vendrán a sucederse, siempre y cuando logremos que este sea el puntapié inicial. Nosotros queremos ladrilleros fuertes, ladrilleros sanos, ladrilleros con sus familias trabajando, ladrilleros que tengan un ingreso digno, ladrilleros que dejen de sufrir, que tengan el reconocimiento no solamente del Estado, sino de la sociedad como una profesión valiosa que es la que permite que cada uno de los seres humanos vivan bajo la protección de un hogar, que es el símbolo de unidad, integración y alegría de millones de argentinos. Esto tiene una larga historia, una larga historia de invisibilización, de debilidad de la organización provocada por intereses concretos que nosotros creemos necesario, y no desde hoy, dar vuelta, generar condiciones de vida, condiciones de trabajo y condiciones de producción dignas. Y eso no puede ser la acción de un solo sector. Hoy para nosotros es el día, el día del ladrillero ya está, es el 21 de agosto, ese es el día del ladrillero, que no se conoce mucho, ya presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados para que salga, pero en realidad tendría que ser hoy, porque para nosotros, para los trabajadores, para los peronistas, dejamos de ser invisibles cuando entramos a la Casa Rosada, y sabíamos que lo íbamos a hacer con este gobierno, que nos devolvió la esperanza, que nos devolvió la alegría, que nos devolvió la dignidad. Y ustedes saben que nosotros nos reímos de los paros, por ejemplo, porque la hicieron el único día que para es cuando llueve, porque no puede trabajar. Nosotros lo que estamos buscando a través de este programa, y hoy le agradezco a Dios, le agradezco a la Presidenta, le agradezco a Néstor, a vos, Coqui, que sos un compañero, a usted, Ministro de Tomada, que hayan tomado, a vos, Jorge, hayan tomado hoy esta decisión de insertar al sector ladrillero, como dijo el compañero, que estar en la Casa Rosada ya para nosotros es un lujo, porque jamás, ni en la plaza nos dejaron estar, porque no sabía que existíamos. Y gracias a ustedes, hoy nosotros tenemos un nombre, una identidad, por eso compañeros, muchísimas gracias a Cristina, muchas gracias a Néstor, y Néstor vive en el corazón de los ladrilleros, compañeros. Gracias.